¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Es un amarre mi gente, es un amarre muy, muy, muy poderoso. Realmente es muchísimo, muy fuerte. Tienes que estar 100%, escúchame bien, tienes que estar 100% seguro, seguro de que quieres hacerlo. Te voy a decir algo desde antes de empezar con el ritual. Este ritual no lo puedes usar para mal. No lo puedes usar con intenciones, con malas intenciones, digámoslo de esta manera. Porque realmente este ritual es muchísimo, muy poderoso. Lo que vamos a necesitar para este ritual es creer en lo que estamos haciendo, es tener fe en lo que estamos haciendo para que las cosas nos funcionen, como siempre les he dicho. Si tú no crees, pues no lo hagas. No estés perdiendo tu tiempo porque no te va a funcionar absolutamente nada. Este ritual lo puedes hacer un martes o un viernes, que sea por la noche, no lo puedes hacer por el día. Así es que, ¿para qué les digo esto? Porque me mandan muchos mensajes preguntándome que si lo hacen un lunes, que se lo hacen un miércoles, que se lo hacen un jueves, que se lo hacen un sábado, un domingo. No. Por eso siempre les trato de especificarles los días que se pueden hacer las cosas. Este ritual no se puede hacer en otro día que no sea martes o viernes por la noche. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un frasco. Un frasco de cristal. ¿Ok? No puede ser de plástico. Absolutamente no. Vamos a ocupar un marcador rojo o lapiceros, como le digas en tu país. Vamos a ocupar la fotografía de la persona que vamos a amarrar a nosotros. A la persona que vamos a hechizar. Necesitamos su fotografía, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no tienes la fotografía, ni la fecha, ni el nombre completo de esta persona, no puedes hacerlo. Así de sencillo. Ni lo intentes. Y aparte, vamos a necesitar un listón rojo. Si no tienes un listón rojo, puedes usar una prenda íntima que sea roja, pero una prenda íntima tuya. ¿Ok? Si no tienes, consigues un listón rojo que sea un poco grande. ¿Ok? Y aparte, vamos a ocupar, aquí yo tengo agua, pero tú vas a necesitar tu orina, tu primera orina de por la mañana. Les explico, porque me mandan mensajes, no ven los videos completos, solamente los ven en partes. Y me mandan muchos mensajes preguntándome que cuál orina, que si la de la segunda, la de tercera. No, mi gente. Vean los rituales completos para que vean cómo empieza y cómo termina. Los rituales no los hagan nada más por hacerlos. Escúchenlos hasta que los tengan claros para que los puedan hacer. Es la primera orina. Si tú te vas a dormir, al siguiente día por la mañana, cuando vas a hacer tus necesidades, esa orina es la que se necesita. ¿Ok? La vas a guardar en un frasco y la vas a poner en un lugar oscuro. Hasta que vayas a hacer el ritual por la noche, entonces la sacas. No le puede pegar la luz del sol. ¿Ok? También les aclaro esta parte. No le puede pegar la luz del sol. Me mandan muchos mensajes preguntándome qué pasa si le pega la luz del foco o la luz de la casa. No pasa nada. Esa luz no me refiero. Me refiero a la luz del sol. A la luz del día. No le puede pegar porque si le pega se echa a perder. Pierde su fuerza. ¿Ok? Y aparte vamos a ocupar. Yo aquí estoy simulando estos dos pedacitos como pueden ver aquí. Pero ustedes van a tener que conseguir un cabello de ustedes y un cabello de la otra persona. Tienen que conseguirlos. Un cabello de ustedes y un cabello de la otra persona. Yo lo estoy simulando aquí para que lo alcancen a ver. Si agarra dos cabellos no lo van a ver. ¿Ok? Y aparte vamos a ocupar un alfiler. Un alfiler que tenga la cabecita color rojo. Como este que es blanco, pues entonces se pinta de color rojo. ¿Ok? Tiene que ser un alfiler o una aguja. Esto es lo que vamos a meditar para este ritual. Lo primero que vamos a hacer. Ya que tengas todo y que estés listo, lista para hacerlo. Vas a empezar a intencionar las cosas. Vas a empezar a visualizar a esta persona. ¿Cómo va a quedar amarrada a ti? ¿Cómo va a quedar atada a ti para siempre? Escúchalo bien, para siempre. Este ritual es muy fuerte. ¿Ok? Y empiezas a pasarle tu energía a la fotografía de la persona. ¿Ok? Y ya vas a empezar a repetir su nombre completo. Fulano de tal, desde este momento quedarás amarrado a mí para la eternidad. Con mucho amor, con mucha pasión. No tendrás ojos para nadie más, más que para mí. No podrás tener, no tendrás deseos con estar con ninguna otra persona. Solamente tendrás deseos de estar conmigo, de abrazarme a mí, de besarme, de cuidarme, de amarme. Fulano de tal, desde este momento. Y ya que lo hiciste, con el marcador, por la parte de atrás, vas a poner el nombre completo de la persona y su fecha de nacimiento. Encima vas a poner el tuyo. Encima, encima del de él o del de ella. Este ritual se puede hacer para hombre, 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 mujer, mujer. No importa el género. ¿Ok? Pones primero el nombre de la persona. Esta persona. Pones el nombre. Su fecha de nacimiento. Y encima del de él vas a poner el tuyo. Tu fecha de nacimiento encima de la de esta persona. Ya que está listo. Lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a agarrar los dos cabellos. ¿Ok? Y los vamos a unir. Vamos a hacer un nudo. Vamos a hacerlos que se unan. Que se haga un nudo con los dos cabellos. Tú vas a unirlos. ¿Ok? Que sea un nudo. Que queden unidos. Y cuando los estés. Si puedes ver. Cuando los estés uniendo. Así. Van a quedar unidos. Cuando los estés uniendo. No lo vas a soltar. Y vas a decir. Así como amarro estos dos cabellos. Fulano de tal. Así quedarás amarrado a mí. Para la eternidad. Fulano de tal. Y. Lo que vas a hacer. Que vas a agarrar. La fotografía. Y la vas a meter. Adentro. La pones adentro. Y metes. Los dos cabellos. Amarrados. Para adentro. Después de eso. Lo que vas a hacer. Que con el alfiler. O la aguja. Te vas a pinchar. Un dedo. Si eres derecho. Si eres izquierdo. Lo haces con este. Si eres derecho. Lo vas a hacer con este. Te vas a tener que pinchar. Tu dedo. Y vas a poner. Tu sangre. Y cuando estés poniendo tu sangre. Vas a decir. Con esta sangre. Quedas unido a mí. Fulano de tal. Nadie que esté. En este mundo terrenal. Nos podrá separar. Desde este momento. Fulano de tal. Quedas amarrado a mí. Que yo soy. Y dices. Tu nombre completo. Ya que lo hiciste. Que le cayó. Puedes poner. Unas tres gotitas. De sangre. Nada más. Ya que le cayó. Aquí adentro. Lo que vas a hacer ahora. Que vas a agarrar. Tu orina. Y la vas a poner. Adentro. Y cuando lo estés poniendo. Vas a decir. Con esta orina. Fulano de tal. Vas a quedar enamorado. Hacia mí. No tendrás ojos para nadie. Más que para mí. Porque yo soy fulana. O fulano de tal. Y dices tu nombre completo. Y vacías tu orina. Ya que vacías tu orina. Lo que podemos poner. Adicional. Le vamos a poner. Miel. ¿Por qué? Siempre les he dicho. Porque no necesitamos. Que amarremos. Que amarremos una persona. Y que esté molesta. Que esté enojada. Queremos que quede amarrado a nosotros. Dulce. Que esté cariñoso. Cariñosa. Amable. Atento. Vamos a ponerle. Miel. Le pones miel. Y vas a empezar a decir. Cuando le pones la miel. Vas a decir. Con esta miel. Fulano de tal. Quedarás dulce. Con amor. Con cariño. Con dulzura. Me ama solamente a mí. Fulano de tal. Tú le vas a poner. Bastante miel. ¿Ok? Y después de que hiciste eso. Lo vas a cerrar. Lo sellas. Voy a mover este para acá. Lo vas a sellar. Y vas a agarrar el listón. Vas a dejar un pedacito. Pero el listón. Lo vas a empezar. A tapar totalmente. Todo el frasco. Que quede tapado. Que no se vea. Absolutamente. Nada. Que quede. Todo. 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 Bien tapado. Que no le quede. Absolutamente. Nada. Destapado. ¿Ok? Como te dije. Tienes que agarrar. Un pedazo fuerte. Porque tiene que quedar. Todo. Totalmente. Sellado. No puede quedar. Ni así. Ni aquí. Destapado. Todo tiene que quedar. Sellado. Si no tienes un listón. Como te dije. Tienes que agarrar. Una ropa interior tuya. Roja. Y ahí. Lo vas a envolver. Pero si lo hiciste con el listón. Vas a hacer. Aquí. Tres nudos. Vas a hacer. Tres nudos. Uno. Y puedes estar repitiendo. Fulano de tal. Con este nudo. Vas a quedar amarrado a mí. Para siempre. El segundo. Fulano de tal. Con este segundo nudo. Quedas amarrado a mí. Amándome. Deseándome. Solamente a mí. No podrás estar con ninguna otra persona. Más que conmigo. Que yo soy. Y dices tu nombre. Y dices. Y haces el tercer nudo. Y vas a repetir lo mismo. Fulano de tal. Desde este momento. Quedas amarrado a mí. Y pides. Lo que tú quieres. En cuanto tú termines de hacer esto. Esto lo vas a esconder. No lo pueden ver. Absolutamente. Nadie. Este lo vas a esconder. En un lugar. Que esté secreto. Que solamente tú sepas. Dónde está. Y ahí lo vas a dejar. Tú vas a ver. Que esta persona. Los cambios. Que va a tener esta persona contigo. Porque va a quedar amarrado contigo. Créeme. Que este ritual. Es muy. Muy. Poderoso. Muy fuerte. Les voy a decir algo. Como les dije. Desde el principio. No puedes hacer este ritual. Con maldad. No puedes. Abusar. Porque si abusas. Esta. Este ritual. Esta persona. Se puede. Hacer. Violenta. Por eso. Es que este ritual. Realmente. Tienes que. Usarlo. Si realmente. Amas. Esta persona. Si realmente. Están pasando. Pasando por una situación. Discusiones. Esto les va a ayudar muchísimo. Quieres amarrar a esta persona. Y tú estás. Consciente. Pues entonces. Hazlo. Pero hazlo con mucha fe. Creyendo en lo que estás haciendo. Vas a ver como esta persona. Quedará amarrado a ti. Para la eternidad. Así es que. Háganlo. Mi gente. Como siempre les he dicho. Crean en lo que están haciendo. Tengan muchísima fe. Realmente. Este ritual. Se los vuelvo a decir. Es muy. Muy. Muy poderoso. Así es que. Ya les comenté. Cómo pueden hacerlo. Y también. Les digo. Que no pueden hacerlo. Nada más por hacerlo. Ok. Pues mi gente. Aquí se los dejo. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartiendo. Dándole. Like. Poniéndole dedito arriba. Mi gente. Saben que eso. Me ayuda muchísimo. Se los voy a agradecer. De todo corazón. Recuerden que este número. Es para que te puedas comunicar. Directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Algo muy importante. Mi gente. El 60. El 70% de personitas. Que ven mis videos. No están suscritos. A mi canal. De YouTube. Vayan y suscríbanse. Mi gente. Me ayudan muchísimo. Se los voy a agradecer. Saben que no cuesta. Absolutamente nada. Con suscribirte. A prender la campanita. Mi gente. Se los voy a agradecer. Vayan y suscríbanse. Me ayudan muchísimo. Pues mi gente. Sin más que decirles. Aquí les dejo. Este ritual. Muy poderoso. Muchísimas gracias. Mi gente. Los veo. En otro video. Gracias. Gracias.